Mayor de San Marcos instaló detectores de metales en sus puertas con el fin de garantizar la seguridad. La medida se adoptó luego de que un sujeto intentara acuchillar a un estudiante. Augusto Chávez es el alumno de San Marcos quien estuvo a punto de ser acuchillado por José Roberto Tigsebejar. El sujeto quien fuera reducido por varios universitarios como muestran estas imágenes. Tras la denuncia, Augusto teme por su vida. Quería pedir garantías para mi vida porque el tipo que me atacó es sobrino de un profesor de mi facultad. Entonces, así como ha venido entrando a la facultad a estar molestando a las chicas y ha portado un arma, yo considero que en cualquier momento podría volver a ingresar. Tenía que tener cuidado porque no vayan a desestimar la denuncia por el hecho de que yo no tenía agresiones, o sea, visibles. Ha sido una tentativa de homicidio, o sea, no ha querido hacerme daño ni ha querido cortarme. O sea, el tipo ha ido de frente con la intención de clavarme el cuchillo en el pecho. Y yo creo que eso obviamente me ha querido matar. Augusto Chávez también llegó hasta la comisaría de la unidad vecinal número 3 del cercado de Lima como parte de su denuncia. Indicó que pasará por el médico legista como parte de las investigaciones. O sea, mi mamá ha estado acá expuesta, ha estado expuesta mi hermana. Es más, yo sé que mi mamá ha tenido contacto directo con el atacante, entonces, o sea, el atacante la quedó mirando, entonces, yo no sé si es una persona que tenga problemas psicológicos, pero obviamente puede, este, en algún momento hacerle algo a mi familia, ¿no? Luego de que José Roberto Tixe Béjar ingresara con un cuchillo a la Universidad San Marcos mediante este comunicado, la institución aseguró que se instalaron arcos detectores de metales en las puertas del campus universitario para garantizar la seguridad personal. Hemos llegado a la entrada de la Universidad San Marcos y, en efecto, como señala su comunicado, hemos comprobado que han colocado este detector de metales. Sin embargo, profesores y alumnos se quejaron señalando que de las ocho puertas, tan solo dos tenían estos arcos de seguridad. Está mejorando, ¿no? Pero nada más se está viendo en esta puerta que estamos implementando eso. Son ocho puertas a las que todos los estudiantes ingresan. ¿Cree que habían deficiencias antes del ataque que ocurrió ayer? Sí, sí, muchas, porque en sí los personales de seguridad no revisan del todo las mochilas. No pasa nada, hijo. ¿Usted cree que hay cosas que deben mejorar todavía? Claro, pues. Por ejemplo, mira, yo soy la directora de la Facultad de Letras. Es difícil ahí tratar de detectar por las puertas de ingreso. Siempre se filtra. Augusto Chávez espera además que redoblen la seguridad en su centro de estudios. La cervecería Bacus.